En este mundo de asfalto Acá no hay feudos ni rey Nuestras carrozas de fuego Son las que imponen la ley Por la ruta al infierno Así es por donde voy Soy el mismísimo diablo Dispuesto a entrar en acción Soy el mismísimo demonio Cuando enciendo el motor Hola amigos, ¿cómo están? Programa 796 de Rojo 7000 Para esta semana vamos a estar repasando algunos de los campeonatos de nuestro automovilismo zonal También charlamos con Jorge Bicho del Buono navegante internacional y marplatense Que nos va a estar hablando sobre el avance premier de la documental de Gustavo Trelles Que se va a estar presentando en Mar del Plata En el próximo 18 de agosto Y también tenemos una novedad muy importante Porque a partir del mes de septiembre Vamos a volver con uno de nuestros Hoy son bloques Pero vamos a volver a hacer el programa Gracias a los directivos de Somos Mar del Plata Con este adelanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la idea es volver con este Rojo 7000 Retro En honor y en recuerdo a nuestro mentor A nuestro querido Jorge Molinati Que nos dejó hace muy poquito tiempo Y bueno, esto nos motiva a poder volver Y tenerlo siempre permanentemente En cada uno de los programas de Rojo 7000 Retro Vamos a estar en todos los cables Que comparten Rojo 7000 más Rojo 7000 Y ahora también con el Rojo 7000 Retro Con lo mejor de nuestro automovilismo Vamos a continuar después de este adelanto Con el programa de hoy Vamos a repasar el campeonato de las categorías de ASAU En este caso, Areneros 1300 Con dos fechas cumplidas Cristian Antelo, el último ganador Tiene 62 puntos Segundo, Fabio Murúa Con 55 Tercero, Javier Rivera Con 53 puntos y medio Cuarto, Martín Río Con 50 puntos Quinto, Hernán Tiista Con 48 Sexto, Julián Paredi Con 45 puntos y medio Séptimo, Santiago Valo Con 38 Octavo, su papá Carlos Valo Con 37 Noveno, Tomás Danuncio Con 30 puntos y medio Y décimo, Néstor Edgardo Rossi Con 30 puntos Repasamos el campeonato De la clase 3 del Safari 4x4 Que lo tiene a Julián Arocena Junto a Franco Divito Como navegante Con 67 puntos Segundo, Padre Hijo David Lara Con 59 Tercero, Padre Hijo Dante Scartoni Con 55 Cuarto, Roberto Acorroni Con Alejandro Tapia Con 35 Y quinto, Marcelo Paredi Con Joaquín Valo Con 25 puntos y medio La clase 1 del Safari 4x4 Lo tiene primero el último ganador Cristian Vaquero Con Pablo Giacchino Con 71 puntos Segundo Andrés Fuentes Con Joaquín Aspitea Con 65 Tercero Claudio Palazzo Con Rodrigo Lunain Con 44 puntos Cuarto Walter Lucero Con Matías Arcaro Con 42 Y quinto Aleandro Ferrari Juan Manuel Ferrari Con 40 puntos Y tras el repaso De los campeonatos De las categorías De ASAU Nos vamos a ir Una pausa Y en el próximo bloque Alberto Poñaldi En Motorvir Charlo Con Jorge Bicho Del Buono Rojo 7000 Televisión Se emite en Somos Mar del Plata Necochea Canal 7 Y 525 De Flow Para todo el país Canal 41 XFN Mar del Plata Batán Canal 2 Celta TV Tres Arroyos Canal 2 Coop TV De San Cayetano Somos en Lobería Canal 15 Somos en La Dulce Por Canal 2 Canal 4 Televa De Balcarce Somos Balcarce En Canal 7 Somos Ayacucho En Canal 2 Marchi TV Partido de Mar Chiquita Canal 3 Divisadero En Madariaga Canal 5 De Maipú Canal 2 De Dolores Canal 2 De Villa Gesell Fibro Hogar En Pinamar TVC 5 Mar de Ajó ABC Canal 2 De Santa Teresita Atco San Clemente Del Tuyú También estamos en Motorplay La app de streaming Que difunde el automovilismo Además estamos en Youtube Facebook Instagram Y la web Comenzamos el 2024 Con 20 señales amigas Que se suman a la difusión De nuestro contenido audiovisual Rojo 7000 Y Rojo 7000 Más La pasión En imagen Biancocino repuestos Ahora en Mar del Plata Repuestos de motor Para vehículos nacionales Asiáticos E importados Las mejores marcas El mejor precio Y la mejor atención Contamos Con toda la línea De motores livianos Y ahora también De motores pesados Cummins Mercedes-Benz Perkins Deus Deus Y Beco Biancocino Venta y distribución De repuestos Para Mar del Plata Y zona Pedidos y envíos Al 2235 023 110 México esquina Brown Mar del Plata Hola Soy Leo Pernilla Bueno Quiero contarles Que siempre En San Juan de Capela Tenemos carretera En Tengo Nacional Como básicamente Mi auto particular Puso el prestigioso Aditivo Y lo distante Tiki Acero También ProLine Distribuidor oficial Likimoli Para Mar del Plata Y Partido de la Costa 2235 467 875 Corralón El Galpón De Mariano De Mariano Tarzán Benvenuto Todo para la construcción Con entrega en el día Pedidos y presupuestos Al 2235 899 761 Todo para tu obra Ferretería Sanitario Y electricidad Representante oficial Lufthof Para el partido De Mar Chiquita Corralón El Galpón De Mariano De la ruta 495 Mar de Cobo Mario Cipollione Repuestos Automotor Para todas las marcas Tren delantero Motor Encendido Baterías Lubricantes Y accesorios Consultas Y pedidos Al whatsapp 2236 225 058 Mario Cipollione Avenida Jara y Castelli Silento Mecanizados Fabricación De piezas Y servicio De tornería En general Reparación Y mantenimiento De todo tipo De bombas Y amplio Stock de repuestos Trabajos En fresado Y mecanizado Relleno Y soldadura En acero Inoxidable Bronza Y fundición Silento Mecanizado Y repuestos Consultas Al 223 436 06 San Salvador 3154 Mar del Plata Taller Rodante Taller Rodante Cepi De Claudio Encinas Junto a las categorías Más importantes Del zonal Todo para la competición Repuestos Accesorios Lubricantes Balanceo Y armado De cubiertas Taller Rodante Cepi 223 438 6048 Servicio técnico Especializado En DJI GoPro Dolphin Tablets Cobertura nacional Al 2236 513 985 Corrientes 3984 Mar del Plata Turbomar 39 Escapes originales Y deportivos Trabajos especiales En escapes de competición 223 5 117 053 Avenida 39 6061 Mar del Plata Tencore Kit de distribución Para todas las marcas Rulemanes de rueda Dirección hidráulica Tensores Correa Polibay Disincrónicas Distribuidor mayorista En la zona de bombas de agua Marcedino Heliodino Tencore 2241 5 425 77 Olavarría 253 Dolores Estamos en Motorbeer Donde está la mejor cerveza De Mar del Plata En San Martín Casi San Juan Y en este caso Vamos a dialogar con Jorge del Bono Que es navegante De rally Porque llega a Mar del Plata Esta película documental Que cuenta la vida Del piloto uruguayo Gustavo Trelles Precisamente Jorge del Bono Fue navegante Durante mucho tiempo De Gustavo Trelles Vamos a conocer los detalles Cuando se presenta Esta película en Mar del Plata Y también hablamos De otras cosas Con el navegante Jorge del Bono Que fue El único navegante Argentino Que ganó un rally De la República Argentina Junto al recordado Jorge Recal Las entrevistas De Rojo 7000 Se realizan en Motorbeer El bar fierrero Por excelencia En Mar del Plata Motorbeer La mejor cerveza Variedad en comidas Y buena música Hernán Espera para cerrar La tarde en San Martín Casi San Juan Bueno Jorge del Bono Llega El aván premier De la película De una persona Que conoces mucho Como Gustavo Trelles Si, si Gracias a Dios La pudimos traer A Mar del Plata La vamos a hacer El 14 de agosto Vamos a Va a venir Gustavo Y todo Va a venir El director de la película Va a venir Diego Vigorito Que fue el realizador Juntó todo este material Fílmico Porque realmente Es una película De toda la carrera deportiva De Gustavo Desde los inicios Hasta En 97 Cuando termina El cuarto campeonato Del mundo De ahí para adelante Será más adelante En otro En otra oportunidad Porque era muy extenso Claro, me imagino Contarle a la vida De Gustavo Trelles Ese bicho Es maravilloso Porque tuvo mucha actividad Mucho, mucho Fue muchas veces Campeón uruguayo Cinco veces Campeón De tierra De rally de tierra En España Fue cuatro veces Campeón del mundo Grupo N Y bueno Este, bien ¿Cuándo comenzás A acompañarlo a él? A él Comienzo a acompañarlo En el 91 Cuando fui yo De coche cero Con Reutemann En esa misma entrega De premio Me dice ¿Por qué no venís A correr conmigo? Yo ya había dejado De correr con Recalde Corrí con Soto En el 90 Y bueno Entonces de ahí En adelante Empezamos a correr juntos Hasta Hice un paréntesis En el campeonato Del mundo Cuando 96 Y 97 En el 98 Y 99 No fui Por razones Económicas Porque tenía mucho trabajo Acá en Mar del Plata Y todo Fue Martín Cristi Salió campeón del mundo 98 Y 99 Y en el 2000 Continúo con él Corriendo todo el campeonato Del mundo Que salimos subcampeones Subcampeones En el 2001 Que fue cuando ganó Posito El campeonato Del mundo Grupo N Y bueno De ahí en adelante Corriendo el Rally Legend Que vamos a Italia Todos los años O sea Todavía estás en actividad Esta es la última vez Digo Digo Y espero respetarla ¿Cuántas Rally De La Leyenda llevas? 15 Claro La ganamos varias veces Pero bueno Esta vez vamos con Un Subaru Imprese O el que el año pasado Y tenemos una novedad Que va a ir Otro piloto argentino De Tandil Karina Duval Ah el Rally de la Leyenda Va a correr El Rally de la Leyenda Con un grupo N Interesante Jorge Sá Carrera El Rally de la Leyenda Es con hoja de ruta Como si fuera un Rally Común Normal Es velocidad controlada O a fondo No, no Es todo igual que acá Cuatro más Y ojo Cien Chincana por derecha Izquierda a derecha Dos menos Menos Izquierda dos más Y tira izquierda a derecha Más y cien Lomo Izquierda a derecha Tres menos Menos Que une mucho Lomo Izquierda a derecha Tres menos Menos Que une mucho La derecha Se corren Viernes A la noche Tres tramos El sábado Cuatro tramos Que se repiten Y el domingo Tres tramos Se corre todo con velocidad No, no Con ruta cerrada Todo Coche doble cero El triple cero Todo igual que acá Mejor que acá La organización Es perfecta Y después hay Son 160 inscriptos El máximo Hay 40 150 autos Que son LS Que son Coches de Pilotos de mayor edad Que no quieren correr En velocidad Ellos hacen show Espectáculo Todo eso Y son autos De un millón de dólares De autos Muy buenos de colección Autos legítimos Originales Y eso Quiere participar Nada más ¿En dónde es? ¿Cuál es el piso? Es en la República De San Marino Cerca de Rimini En Italia Qué lindo ¿Y la hoja de ruta Cómo la haces? ¿Te vas unos días antes? La hoja de ruta Nos vamos Antes Pero casi Siempre se repite Porque San Marino Es muy pequeño Es muy pequeño Entonces 160 autos También Para coordinar Todo eso El año pasado Se repetían Los tramos A la noche Y tenía que estar Dos horas y media En el castillo Allá arriba De todo Esperando Para que pasen Los 160 autos Entonces Este año Le pedimos A la organización Que lo hiciera corrido Van a hacer Tres tramos Sin repetirlos Para que no sea Tan Tan pesado Para las esperas Tan monótono Sí Claro Si tenés que definir A Gustavo Trelles ¿Cómo lo definís? Un piloto muy habilidoso Muy rápido Arriba del auto Y abajo del auto Arriba del auto Porque fue a España Hacer las cosas bien Aprendió a manejar En el asfalto Salió campeón Con Renault 5 Turbo Y ahí empezó A correr Y después Cuando En el año 86 Que deja de correr Los grupos B ¿Te acordás? La famosa Lancia IC4 A los dos años Empieza a correr Solamente el campeonato De tierra En España Secreto Con todos los grupos B Que había por Europa Que no se podía usar En ningún lado Inventaron el rally De campeonato de tierra Lo ganó 5 años seguidos Secreto Secreto O sea que nadie No se podía recorrer antes Ajá O sea En la ruta Se abría Y ahí Se abría Y ahí podía Como se repetía Tres veces Podrías Si llevabas un buen copiloto Podrías anotar rápidamente Y la segunda Y la segunda y tercera Por lo menos Tenías algo anotado ¿Cómo ves los navegantes hoy? Antes era mucho más rústico todo ¿Cómo lo ves hoy Cuando ves una imagen De un navegante? Y ahora cambió mucho Porque están las cámaras car Se filma Están toda la noche Todo el día Viendo las filmaciones Y corrigiendo la hoja Con las filmaciones Realmente Se acortó bastante Antes teníamos 15 días Probando Y todo eso Y ahora no Ahora vienen el martes Y se van el domingo Y ya los navegantes Incluso tienen hasta La hoja de ruta Más o menos hecha Y aparte de eso Eso Lo que tiene de malo Que no tienen contacto Con el público Antes la gente Era Por eso son tan Reconocidos Un Carlos Sain Un Cancún Todos esos grandes pilotos Diríamos así De antes Son más famosos Que los actuales Porque los actuales No tienen trata Con el público Son demasiado fríos Demasiado Para colmo El campeonato del mundo Ganó 9 campeonatos Lo es Y 8 ganó Oyer Se perdió eso Esa competitividad Digamos así No me gusta Como está El rally mundial Bueno entonces La película De Gustavo Trelles ¿Dónde va a ser Y cuándo? Jorge El día 14 de agosto En el shopping Aldrey Este Va a ser ahí A las 7 de la tarde Va a ser Sí Una van premier Que es para los periodistas Para todos los periodistas Para autoridades Municipales Porque va a estar En homenaje Por los 150 años De Mar del Plata Y así va a ser Invitados especiales Casi todos los chicos De la categoría De rally De rally Del automovilismo De Mar del Plata Que van a estar invitados Se va a hacer Ese día O Carlos Sain Sin hoja de ruta Es tremendo Tremendo porque No sabés Si se va a acordar Lo que viene Entonces Medianamente Estás ocupado Todo el trayecto Todo el tramo O sea Jorge Te decía Esta hoja Ahora no La hoja de ruta no No, no Nunca la tomamos nota Nunca la notamos Para él Para él nunca Después corrí con Dani Preto Corrí con Soto Corrí con Gustavo La noté toda Pero con Recalde no Es la sabía de memoria Gracias Jorge Un placer tenerte Y bueno Lo mejor para Este avant premier Lo tendremos solamente Gustavo Para conocer también Su historia Como no Los esperamos El día 14 Están invitados Un agradecimiento Para Jorge Bicho del Buono Que se llegó Hasta Motorvir Y nos comentó Este adelanto Del avant premier De la documental En honor A Gustavo Trelle Que se va a estar Proyectando En Mar del Plata El próximo 14 De agosto Nos vamos a ir Una pausa En el próximo bloque Vamos a estar Repasando los campeonatos De automovilismo Zonal del Atlántico Lubritécnica Atlántica Con más de 20 años Asesorando a sus clientes En materia de lubricación Brindando productos De última tecnología Y calidad Representantes De Patriot Power Sepse y Valvoline Distribuyendo Las mejores marcas Del rubro Con envíos A todo el país Presentamos La nueva tecnología De filtrado Y purificación Diesel Ecofilter Argentina Sistema innovador Que permite usar Gasoil común En inyección electrónica Con un gran ahorro De dinero Lubritécnica Atlántica Teodoro Bronzini 2095 Mar del Plata Ferretería industrial Ferrocer Empresa líder En la provisión De máquinas Herramientas Y ahorrando Autoservicio Lolo Alvarado Y Bahía Blanca Peumar Etapas Más de 30 años Nos avalan Confianza Seriedad Y rapidez Con tecnología De última generación 11 de septiembre 6027 Mar del Plata Frenosol Con la marca Para su mejor atención Tarjetas de débito Y crédito Avenida Colón 6415 Desayuno Almuerzo Cena En un lugar privilegiado Punta Marina Excelencia en gastronomía Punta Marina Tu lugar Independencia Y la costa Remolques Lucas Remolques Lucas Traslado de vehículos Livianos Y pesados Servicio De mecánica Ligera Teléfono 2236-889-700 Y 2236-889-607 Remolques Lucas Punto Con Punto Ar Avenida Champañat 2429 Mar del Plata Para este último bloque De rojo 7000 Vamos Como le prometimos A repasar Los campeonatos De las categorías Del Zonal del Atlántico Las cuatro categorías Recordándoles Que tanto La monomarca La promocional Como el TCC Tienen cuatro fechas Y el TCC 2000 Del Atlántico Tres fechas Disputadas En este 2024 Y comenzamos Con el repaso De las categorías Del Zonal del Atlántico Vamos con la monomarca Fiat Que tiene Primero En el campeonato A Laureano Cilento Con 151 puntos y medio Segundo Agustín de la Vega Con 144 Tercero Ayrton Bereciarte Con 132 Cuarto Alejandro Murcia Con 128 Quinto Esteban Bufagni Con 114 Sexto Piloto titular Abel Raposo Piloto invitado José Otero Con 93 Séptimo Mateo Leunda Con 78 Octavo Con 78 Puntos también Sebastián Y Santiago Chapar Noveno Gastón Suárez Con 71 Y décimo Adrián Miguel Con 54 Puntos Con 75 En la promocional Del Atlántico Primero Y líder absoluto Del campeonato Con 187 puntos Kevin Karam Segundo El de Mar del Plata Batán Brian Hernández Con 125 Puntos y medio Tercero Pablo Falquenagen Con 81 Puntos y medio Cuarto Alejo Fernández Con 42 Quinto Javier Robertson Con 40 Sexto Franco Rosconi Con 34 Séptimo Julio López Con 32 Octavo Ignacio Sánchez Con 29 Noveno Matías Verón Con 27 Y décimo Marcos Maglione Con 27 Continuamos Con el TC2000 Del Atlántico Que lo tiene Con 132 puntos Primero En el campeonato A Francisco Tamaño Segundo Franco Popovich Con 118 Tercero Nicolás Vitale Con 107 Cuarto Diego Caparello Con 90 Quinto Daniel Espósito Con 70 Sexto Brian y Fernando de Palma Con 50 Séptimo Luca Bozone Con 49 Octavo Darío Angelucci Y Bernardo Lamarche Con 33 Noveno Miguel Ayelo Con 32 Décimo Ariel Apreda Con 21 Y undécimo Gerardo Danesa Con 5 puntos En el turismo Especial de la costa Mario Albergini Tiene 138 puntos Segundo Mariano Calamante Con 128 Tercero Juan Di Muro Y Kevin Valgorria Con 126 puntos Con 75 Cuarto Martín Mangono Y Ariel Liani Con 112 Quinto Federico Palmero Bruno Docanera Con 111 puntos Y medio Sexto Juan Rosconi Con 100 puntos Y medio Séptimo Julio López Con 84 puntos Y medio Octavo Agustín Guzmeroli Con 73 puntos Y medio Noveno Ariel Durán Con 66 Y décimo Marcelo Dumic Con 62 puntos Y de esta manera Llegamos al final De este capítulo De Rojo 7000 En el transcurso De la semana En el Rojo 7000 Más Vamos a estar Con un bloque Retro muy especial Ya que vamos a recordar El triunfo De Patita Minervino En julio De 1995 En Buenos Aires También vamos A estar Adelantándonos A lo que va a ser Esta fecha 6 De la monomarca Del Salado Ya que va a ser La carrera especial 250 carreras Vamos a tener presente Al vicepresidente Fabián Foca Muñoz Que nos va a estar Adelantando Y también A uno de los Que está peleando El campeonato Y último ganador De la monomarca Del Salado Como lo es Gonza Bertomau Por eso Nos despedimos Como lo hacemos Habitualmente Y muchas gracias Gracias